Hola amigos de Youtube, sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión te vengo a enseñar a como descargar musicas sin necesidad de aplicaciones Si quieres conocer el método que te vengo a traer en esta ocasión, ya sabes lo que tienes que hacer, solo quédate aquí, en este video Y pues bueno chicos sean bienvenidos a este su canal SuperAndroid, en esta ocasión como les decía les vengo a enseñar a como descargar musica totalmente gratis Sin necesidad de descargar nada y pues el único requisito es tener un navegador preterminado de tu dispositivo Pues simplemente vamos a nuestro, pues el Youtube, simplemente vamos a seleccionar que será una música o algo así por el estilo Vamos a seleccionar uno de mis videos, este por ejemplo, y vamos a hacer lo siguiente, voy a poner la pausa Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle en compartir y vamos a darle en copiar enlace Y ahora lo que queda hacer es ir a nuestro navegador y poner el siguiente enlace que estará acá abajo en la descripción del video Y automáticamente nos empezará a cargar lo que es la página, como verán aquí me dice guarda video Simplemente aquí pegamos el url que copiamos del video, vamos a darle en download Y ya nos empezará a cargar lo que es la página, como verán aquí me dice descargar hoy no es mi idea, serie Skyblock, episodio 2, SuperAndroid Bueno pues aquí nos aparece descargar video, le vamos a dar ahí y nos empezará a cargar esta secuencia que es del número, desde el 4 al 1 Nos aparecerán distintos apartados como MP4, 1980 x 720 HD, MP4, 480, 320, 320 y 170 y MP3 Ahí en este caso si ustedes quieren descargarlo como en video o como MP3, vamos a darle en descargar como MP3 Esta publicidad pues simplemente lo eliminamos y nos regresamos a la parte donde estábamos Vamos a darle a click here to download y ya me empezará a descargar el proceso de archivos La verdad no descarga nada en tu dispositivo, simplemente son como datos cache por así decirlo Que se van almacenando en tu navegador, pero la verdad no necesitas descargar absolutamente nada Como verán ahí me dice convirtiendo archivo para descargar e iniciar la descarga Y como verán ya estaría descargando el video, pero automáticamente se canceló No sé por qué, no sé si tenga espacio en mi dispositivo Pero la verdad es muy funcional el proceso, la verdad se los recomiendo bastante Ya que hay algunas personas que no tienen ya suficiente espacio en su dispositivo Para descargar cualquier aplicación como VideoDare o cualquier otro tipo de esas aplicaciones Para descargar música y videos La verdad esta es una alternativa por así decirlo mejor Ya que necesitamos más que nada el navegador y listo Y pues creo que eso sería todo amigos Si te ha gustado este video regálame un like Suscríbete a este video para que no te pierdas de mis videos Comparte el video con tus amigos Y pues sin nada más que decir Yo soy SuperAndroid y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima